Una de las preguntas chicos que pasó con la fuerza aérea rusa en Ucrania. Vamos a responder un poquito esa pregunta a través de un texto muy interesante de Justin Brock, que es un investigador de tecnología y poderío aéreo y editor de la revista Rusi Defensa System, y que de cierta forma revela ciertas cuestiones que son primordiales para entender la falta de la fuerza aérea rusa. Llegan varios días de conflicto ucrania con Rusia y la fuerza aérea desapareció. Desde el 24 de febrero comenzó la invasión rusa en Ucrania, donde aproximadamente 300 aeronaves modernos, caza ruso, están posicionados en zona estratégica como en el norte, este y sur del país. Y la pregunta es ¿por qué no funciona? ¿Por qué esa fuerza aérea desapareció? ¿O dónde está? Vamos a tratar de responder esa pregunta que hace, que, como le dije anteriormente, del autor y escritor, analista militar Justin Brock. Hay cosas interesantes, chicos, que les voy a mencionar. Primero, la invasión de Ucrania. Se esperaba para el 24 de febrero una gran salva de misiles balísticos, entre ellos cruceros, para destruir principalmente los radares terrestres y la alerta temprana de toda Ucrania. También inhabilitando los sistemas de autopista, estrategia y también las pistas de las aeronaves. Y también destruir los misiles S-300P, que de cierta forma son de largo alcance, pero tenía un problema. Baja movilidad debido a la falta de repuestos, especialmente ucranianos. La Fuerza Aérea de Rusa contaba con aviones cazamodernos, por ejemplo, que le podrían permitir excursiones. El Su-34, que de cierta forma hoy día se reveló que es el segundo que se ha derribado de este tipo, con municiones guiadas o incluso cazas polivalentes como el Su-30, con municiones predominantemente no guiadas. También están los Su-35, Su-30. ¿Qué ha pasado de cierta forma que hoy día sigue teniendo el predominio la Fuerza Aérea Ucraniana y no la Fuerza Aérea Rusa? Las explicaciones son muchas. La Fuerza Aérea Rusa tiene 300 aviones de combate modernos, que ha posicionado a pocas distancias de las principales zonas de contacto en el norte, este y el sur de Ucrania. Parece haber permanecido gran medida en tierra durante los primeros cuatro días, según la tesis o en lo que se ha dado a conocer. Esto parece haber tenido algunos éxitos en la intercepción del helicóptero de ataque ruso. De hecho, que las tropas civiles ucranianos hayan podido ver, incluso derribar. Los ucranianos usan el MANPASS como el misil Stinger de fabricación americana para atacar a helicópteros artillados. Entonces, ¿qué pasa con los aviones o la Fuerza Aérea más poderosa que están detrás mío viendo? Las múltiples columnas rusas han sido enviadas más allá del alcance en su propia cobertura o defensa aérea. Lo que yo le decía, una Fuerza Aérea larga, es decir, sin poder tener la capacidad de regresar y encontrarse con baterías antiaéreas portátiles. El atasco al tráfico militar sin hacer ningún esfuerzo aparente para proporcionar conciencia situacional de defensa contra los activos aéreos ucranianos. Esto ha permitido, por ejemplo, como vehículos no tripulados, el Baraktar TV2, que ha sido letal. Bueno, la explicación que da el autor, de cierta forma, o las posibles explicaciones, sería que contribuye a la falta de capacidad rusa para lograr explorar la superioridad aérea a pesar de sus enormes ventajas, del número de aeronaves, la capacidad de equipos y habilidades, por ejemplo, como los aviones de alerta temprana de la Ucrania. El primero son la cantidad limitada de munición guiada de precisión lanzada del aire disponible para la mayoría de las unidades de la Fuerza Aérea Rusa. En resumida cuenta, limitación. También, durante las operaciones de combate en Siria, solo la flota de Su-34 ha hecho el uso regular del PGM e incluso estos aviones de ataques especializados han recurrido regularmente a ataques con bombas y cohetes no guiados. Y eso se puede explicar un poco por qué han sido derribados. Años de operaciones de combate en Siria habrían agotado aún más ese arsenal y puede significar que la mayoría o la gran parte de los 300 aeronaves de combate de ala fija de la Fuerza Aérea Rusa concentrado alrededor de Ucrania, solo tienen bombas y cohetes no guiados para incursiones de ataque terrestre. Esto significa que deben ser combinados con falta de cápsulas de orientación para detectar y identificar objetivos en el campo de batalla desde una distancia segura. Lo cual lo ha llevado, de cierta forma, a hacer incursiones a baja altura. Puede ser una explicación válida, pero también la Fuerza Aérea tiene alrededor de 80 SU-35S, moderno, capaz de la superioridad aérea, de 110 casas SU-30 SM-2, que también es un caza polivalente, que podría ser barrido o K o DCA. La incapacidad de establecer ser una Fuerza de Superioridad Aérea, por lo tanto, se puede explicar por la falta de adecuada, entre ellos, por ejemplo, la capacitación, la incorporación de sistemas de misiles de largo alcance o defensa antiaérea con mayores capacidades de los cazas. Las posibles explicaciones son conceptualmente por su capacidad. Entre ellas, desconfiar de forma segura la salida a gran escala con la actividad de los sanrusos en la base aérea operada por las fuerzas terrestres. Es decir, que podrían tener fuego amigo con su propia casa por no reconocerlos. El otro tema, de cierta forma, que podría ser, y esto sería bastante preocupante, sería conceptualmente del apoyo aéreo, conceptualmente en el sentido de que la mayoría de los pilotos rusos no tienen suficientes horas de vuelos. Es decir, no tienen mayores capacidades. Tienen un promedio de 100 a 120 horas de vuelo relativamente bajo en consideración con otras fuerzas aéreas globales, según el autor. El liderazgo de la Fuerza Aérea puede dudar en comprometerse con operaciones de combate a gran escala, que mostraría la brecha entre la percepción externa y la realidad de sus capacidades. Las declaraciones oficiales rusas periódicas sugieren un promedio de 100 a 120 horas por año en todos los aviones de combate de la Fuerza Aérea rusa. El problema es que las horas de vuelo de las unidades de combate sean más bajas que las unidades de transporte o de helicóptero, por lo que las cifras reales probablemente sean un poco menor de 100 horas anuales. Los pilotos de combate de la RAF y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hora de vuelo al año, accede a simuladores modernos de alta fidelidad para capacitar a sus pilotos de combate. Lo que Rusia no estaría haciendo. La promedio anual de un piloto de combate sería 350 anual o incluso más de la RAF o la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dependiendo de la rama. La adquisición alrededor de 350 nuevos aviones de combate moderno durante la última década por los pilotos de la Fuerza Aérea rusa tendría dificultades para ampliar de manera efectiva muchas de las capacidades teóricas de los aviones en torno al tema aéreo. En resumidas cuentas, estaríamos hablando con una Fuerza Aérea bastante carente de experiencia. La opinión expresada en este comentario del autor representa a la Rusia, especialmente el concepto que él da a entender de que aquí no solamente hay poca experiencia de parte de los pilotos rusos, sino que muchos de los materiales, o en este caso bombas, misiles, guiados y todo el material moderno, no habría de cierta forma una experiencia respectivamente de los pilotos. Y además una Fuerza Aérea demasiado larga, que podría tener incluso fuego a mijo. ¿Preocupante? Sí. Por eso se trata un poco de explicar este fenómeno de una Fuerza Aérea totalmente desaparecida. ¿Qué piensan ustedes? Se los dejo a sus comentarios.